La reciente amenaza del virus, coronavirus, ha provocado que la mayoría de películas que existen así ya han sido aplazadas, algunas de forma indefinida y otras a una fecha que esperemos que sea la que al final sea la correcta. Porque no puedo esperar más. El caso es que ahora el universo cinematográfico de Marvel ha tenido que ser aplazado por completo. Así que tenemos ahora un nuevo croquis de la fase 4 de Marvel, de las películas colocadas de una forma que van a llegar un poco más tarde, pero igualmente esperemos que lleguen todas en el futuro. Simplemente tendremos que ser más pacientes. Se pretende estrenar Viuda Negra el 6 de noviembre de 2020. Eternals o Los Eternos será estrenada el 12 de febrero de 2021, así que ya sabéis, podréis llevaros a la parejita a San Valentín. Yo iré solito. Gracias. Shang-Chi and the Legends of the Rings y La Leyenda de los Anillos el 7 de mayo de 2021. Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 5 de noviembre de 2021. Thor, Love and Thunder, por desgracia esta no la podréis ver para San Valentín con la pareja, ya que será el 18 de febrero, es decir, un poco después, 18 de febrero de 2022. Aunque podéis decirle eso, a ver, que se espere cuatro días y ya está, y vais al estreno. Black Panther 2, el 6 de mayo de 2022. Y para acabar, sí, para acabar hay otra más, Capitana Marvel 2, el 8 de julio de 2022. Y bueno, ya se está diciendo que hay guionista para Ant-Man 3, que no se estaba claro si iba a ser una serie al final, pero parece que sí que va a ser película, y será escrita de momento por Jeff Loveness, que ha sido guionista de un capítulo de Rick y Morty. Spider-Man 3, su rodaje está fechado para empezar en julio, con vistas a estrenarse el año que viene, por esas mismas fechas, pero claro, ahora mismo también está en el aire su fecha. De momento no se puede saber qué fecha tendrá para su estreno ni para su rodaje. Y de Doctor Strange, de momento han comentado que de forma telemática, aún están continuando con la preproducción de la película, para que el día que esto acabe, pues puedan ponerse con la producción, es decir, con el rodaje y así hacer esta película. En cuanto a las series de Disney+, de momento también están manteniendo sus fechas, aunque aún no está del todo claro si tendrán un atraso, lo más seguro es que sí. Para más noticias de cine, sobre todo de Marvel, suscríbete al canal, dale a like y...